Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. Atención a la noticia. Rocío Carrasco acude al plató del programa de Ana Rosa para contar todas las novedades de Monte Alto, que se emitirá este viernes. La hija de Rocío Jurado cuenta que el protagonista del próximo capítulo es Antonio David, que saldrán a la luz las vivencias del padre de Rocío Flores con la cantante, y se detallará el sufrimiento de la artista. Escuchemos en este vídeo a Rocío Carrasco comentar el adelanto de Monte Alto de este viernes. Mi madre, bueno, desayunaba yo me refiero porque ella siempre se tomaba el café en la cama, pero yo desayunaba muchas veces con ella. Y ahí en la cocina yo le narraba a mi madre muchas de las cosas que me habían pasado con el ser. Y entonces creo que es un sitio adecuado porque, para contar lo siguiente, cuando nosotros hemos hecho la mudanza, o sea, cuando hemos hecho el unboxing de todo lo que había en el guardamuebles, ha sido muy curioso porque apareció. Yo pensaba que mi madre, pues las cosas mías y todo eso se había deshecho de ellas. Me di cuenta que no con mi dormitorio, que tenía todo perfectamente guardado. Y luego me he dado cuenta que no porque apareció un baúl que ponía niña. Y en ese baúl me he encontrado una carpeta con 48 documentos donde ella narra en primera persona lo que ella ha sufrido con el ser. Y lo narra de una forma descarnada y narra la vivencia de una forma muy fuerte. Y el equipo está preparando un documento audiovisual con esos 48 documentos que se van a hacer públicos el viernes en la cocina. Así que este viernes Rocío Jurado habla. ¿Habla Rocío Jurado de las vivencias que ella tiene con tu ex o con otras personas? Con el ser. ¿Sólo con este señor? Sí, sólo con él. ¿No tiene nada que ver con aquello que se dijo de los manuscritos que tienen que ver con José Ortega Cano? Pero si quieres ahora te contesto a eso. Te voy a terminar de explicar que en la cocina se va a hacer eso. ¿48 folios manuscritos? Sí. No, manuscritos no. 48 folios. Dan para mucho, eh. 48 folios en los que ella narra su vivencia con el ser. A raíz de ella narra la suya y narra la mía. Porque ella también narra el sufrimiento. Entonces lo que quiero decir es que en la cocina Rocío Jurado va a hablar. Y en el comedor, que es un sitio donde ella ha pasado muchísimo tiempo rodeada de la gente que ella ha querido. Que ha sido parte de su familia y otra parte de la familia que no es la mediática. Voy a narrar y se va a preparar otro documento audiovisual donde van a quedar claras las posturas de la familia no mediática. Porque cuando yo iba a empezar a rodar en el nombre de Rocío... ¿Quién es la familia no mediática? Pues mira, la familia no mediática es la familia que ha estado conmigo durante todo este tiempo, durante todos estos 20 años. Durante todo el tiempo que la otra familia se ha dedicado a decir lo que ha querido y a inventar y a decir cosas que no son. Que sí dije, que no dije, que fue, que no fue. Esa es la familia no mediática. Los Jurado y los Moedano y los Carrasco que han estado conmigo durante todo ese tiempo. Y que no han colaborado en programas de televisión. Y que no han colaborado. Ni han hablado nunca. No han hablado nunca. Casi nunca. Van a hablar. Pero no han hablado. Y no han hablado por respeto a mí. Cuando... Antes de empezar a grabar... O sea que Rocío Carrasco no está sola con Fidel. No. Rocío Carrasco no ha estado sola con Fidel. Rocío Carrasco ha vivido con Fidel en soledad en el sentido de que hemos estado los dos a una. Pero sí es cierto que yo he tenido mucha parte de mi familia que no se conoce. Que también han estado ahí. En la distancia. No en la distancia. En presencia. Pero han estado ahí. No como el resto. Pero esta parte de la familia sí. Entonces yo antes de empezar a rodar en el nombre de Rocío. Que es otra parte de mi historia. Porque he contado una parte. Y ahora voy a seguir contando la otra parte que es la parte de la familia. Para ver si así. Y hasta aquí el vídeo. Amigos y amigas. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal. Dale al like y suscríbete con campana. Para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.